Ciudad de México El boletín señala lo siguiente, por tercer año consecutivo el municipio de Opelchen es el epicentro de la ilegalidad. Se presume que para este ciclo agrícola 2018 de nueva cuenta productores y empresas incurrieron en desacato judicial por comercializar y sembrar soya transgénica del permiso 007-2012 de Monsanto S.A. DCV que permanece suspendido desde noviembre de 2015 por la segunda sala de la SCJN mientras se realiza la consulta indígena. La orden de la autoridad dejó sin efectos jurídicos el permiso, aunado a la revocación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, desde el 15 de septiembre de 2017. Reciente denuncia El escrito de denuncia ciudadana fue presentado el pasado 5 de octubre ante las oficinas del SENACICA pidiendo a la autoridad agrícola que realice labores de inspección y vigilancia en, algunos puntos donde se presume la presencia ilegal de soya GM, Santa Fe, Trinidad, Las Flores, Santa Rosa, Nuevo Progreso, Rancho Santa Juliana y otros puntos ubicados en Opelchen, Campeche. Se estima que este ciclo agrícola 2018 pretende comercializar 120.000 toneladas de soya sembrada en más de 42.000, y se presume que gran parte es de la variedad transgénica. Por esta causa integrantes de las comunidades mayas campechanas, y de las organizaciones Indignación y Greenpeace presentaron denuncia ante la autoridad agrícola por la probable liberación al ambiente, siembra, posesión y barra o comercialización de semillas y barra o granos de soya genéticamente modificada, soya GM, sin el permiso correspondiente, en una entidad federativa en la que existen resoluciones judiciales que expresamente prohíben dichas conductas. Tercer año consecutivo por tercer año consecutivo, ante la mirada complaciente de las autoridades federales y, pese a la restricción para liberar el cultivo de semillas transgénicas en la entidad, se continúa sembrando soya genéticamente modificada de manera ilegal. Ya en 2017 se sembraron, solo en lo que respecta a Opelchen, más de 23.000 hectáreas de esta soya, lo que equivalía al 85% de toda la soya cultivada para ese periodo. Durante 2016 el CENACICA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarba, aceptó que se sembró soya transgénica en 16 predios del municipio de Opelchen, a pesar de las restricciones legales. En ese año Sol Ortiz, titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, SibioGem, declaró sobre la existencia de soya ilegal en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, que se realizó en Panamá y entregó un informe de inspección y vigilancia en Campeche, que se había sido solicitado de manera reiterada por las comunidades mayas y se les había negado. Denuncian incapacidad estos hechos reiteran la incapacidad del CENACICA, y la SibioGem para garantizar la bioseguridad en territorio mexicano, señaló María Colín, vocera de Greenpeace. Lamentamos que sean las organizaciones y comunidades quienes realicen el trabajo de inspección, y denuncia que les corresponde emprender a las autoridades involucradas, negándose a reconocer que hay un grave problema de descontrol, y tráfico de semillas de soya transgénica en la región. Campeche es ejemplo de prácticas de siembra inseguras en materia de bioseguridad donde se opera al margen de la ley, añadió. Jorge Fernández Mendiburu, abogado del equipo Indignación y asesor de las comunidades mayas, afirmó que hay incapacidad del poder judicial para hacer cumplir sus sentencias, y garantizar que no se continúe con la violación de los derechos humanos. Desacuerdo con un nombramiento de igual forma, las comunidades y organizaciones externaron preocupación, y desacuerdo sobre la posible llegada de la doctora Sol Ortiz, actual titular de la SibioGem, a un cargo estratégico al interior de la Zagarpa dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Unidades y organizaciones reclaman que las autoridades correspondientes actúen sin demora para la aplicación expedita de la ley, y de las sanciones a todo aquel que haya incurrido en la violación de la legislación nacional, en detrimento de la bioseguridad del país, y exigieron se proceda tanto al aseguramiento del material como a la identificación de los puntos de distribución, y barra o las rutas de ingreso de la soya genéticamente modificada. Las organizaciones alertaron que en caso de que las empresas, y solleros insistan en la comercialización, y siembra de semillas de soya transgénica en Campeche podrían alcanzar multas de hasta 2 millones 418 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México, pudiendo duplicarse esa cantidad en los casos de reincidencia. ¡Suscríbete al canal!